No veo en el cuello, veo tus redes sociales Cada foto sube a la anterior en lo feliz que sale, vale Por ello no me sale, o sea, no me das de escribirte Si quiero pensar en molestar, no te construiste Después de que te fuiste sabiamente Obviamente solo vi, después de herirte torpemente Al fin y al cabo ser feliz, es lo que debo exigirte Y si ya eres feliz sin mí, no puedo contradecirte Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Detecto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto aún cuando ya estás despierto Cuarenta y pico años después y aunque pienso Comienzo a pensar que es tiempo de olvidarme de tus besos Al menos no perdí el sentido del humor Pues mi sentido del amor sin ti es sin sentido por supuesto Y mientras estés vivo y mientras no estés muerto Aunque no sepas seguiré esperando el momento perfecto Aún conservo las tarjetas que hiciste esa navidad Para mostrarte las cosas y nos une otra oportunidad Aunque quizá prefieras antes de estar sola Pero si en tus fotos ya no estás feliz me verás en persona porque No me importa cuantos años pasen, cuantos hijos tengas Tú estaré esperándote y no me importará con quién te cases Tú estaré esperándote y no me importa cuantos tiempos sean Como te veas, tú estaré esperándote y no me importará cual sea nuestra edad Tú estaré esperándote para pedirte otra oportunidad Detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto aun cuando ya estás despierto Te veías igual de... por supuesto Juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho Qué recho que no recuerdes después de tanto tiempo Es como si en mi cerebro viven esos tormentos Congelados hasta que sin consentimiento Serán nacen travesuras sin mesura con mis sentimientos Estaban en lo cierto nuestros allegados Aún no muertos de amor a pesar que así pensamos No, al menos así lo pensé yo Contra tu vida se asesinaba por recuperar tus ojos bellos No me recuello, veo tus redes sociales Cada fondo supera al anterior en lo feliz que sale, vale Por ello no me sale, o sea no me nace escribirte Siquiera pensar en molestar lo que construiste Después de que te fuiste sabía frente Obviamente eso lo vi después de herirte dorpemente Al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte Y si eres feliz sin mi no puedo contradecerte Me molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor Y me pides por favor olvide el tema Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Unos cuantos siglos solo he de adorarte Si te hablo de mi amor Ya quiero también Si te hablo de mi amor Gracias por ver el video.